Sí, la verdad que era un partido que tenía bastante más dificultad de la que pensábamos. Un equipo que te somete con balón, que si tú te precipitas en ir a buscarlo y le dejas los huecos, pues ellos tienen gente de ataque muy buena. Y bueno, yo creo que el partido ha sido un partido muy completo del equipo, que ha sabido dónde presionar, que cuando ha robado ha sido vertical. Yo creo que estamos en nuestra línea, seguimos siendo peligrosos en ataque y la verdad que son tres puntos súper importantes y de un valor incalculable. Estuviste aquí, no sé si fue después del partido del Naccio o desde el Sporting, no sé si me hubo sacado la duda. Y cuando estábamos todos deprimidos, muy preocupados por la situación del descenso del equipo y sobre todo por la imagen y el juego, tú dijiste que había que tener paciencia, que este equipo salió adelante. Sí, porque... Ahora es fácil decirlo. Sí, bueno, yo lo dije cuando nadie apostaba por ello. Pero bueno, yo conozco la plantilla, sé cómo trabaja el Mixte, sé cómo los años anteriores nos han ido las cosas al principio de temporada y no era fácil ensamblar a todo el equipo. Y bueno, con trabajo y ahora que estamos todos bien y demás, se está viendo que el equipo es un equipo fuerte, un equipo aguerrido, un equipo vertical, un equipo duro y en la línea que ha sido el Cádiz en los últimos años. Y esperemos seguir así, seguir cosechando victorias y que la cosa vaya como está ahora. Pero también es importante haber tenido esa cabeza fría por parte de los más veteranos, de los papillanos del equipo, sobre todo para dar ese ejemplo de los más chicos, a los que llegaban también y no conocían la idiosincrasia de este equipo. Sí, porque Cádiz, como todo el mundo sabe, en los momentos buenos es una pasada y en los momentos malos se te puede volver en contra porque hay una exigencia. Aquí se han vivido tardes de buen fútbol, de buen resultado, el equipo ha estado bastante bien y hay esa presión. Pero nosotros sabemos dónde estamos, los veteranos, la verdad que somos conscientes de que en los momentos malos hay que tener paciencia y no salirse del guión que nos marca el miche. Y gracias a Dios tenemos un entrenador que cuando las cosas van mal no da tumbo y sabe que la forma de sacar las cosas es la que es y nosotros jugamos a lo que él nos dice. ¡Gracias!